En temas nacionales, el Senado de la República aprobó que México se adhiera al llamado Acuerdo de París sobre Cambio Climático y que forme parte de los primeros 27 países que han ratificado su compromiso hacia las obligaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, justamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica de Meganoticias TBC a la senadora Gabriela Cuevas. Senadora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Francisco. Muy buenas noches, a tus órdenes. Bueno, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Gabriela, ¿qué importancia tiene la firma de este acuerdo, el Acuerdo de París? Bueno, en primer lugar representa un compromiso de todo el planeta para luchar por el planeta, para frenar el cambio climático, para frenar los gases de efecto invernadero y también las emisiones de carbono. Y esto es importante porque, pues si bien pudiéramos pensar en cómo ha cambiado el clima, la realidad es que científicamente es un hecho. Y ha cambiado mucho el clima y esto tiene un impacto también en los fenómenos naturales, en los estragos que sufre nuestro planeta. Y que, pues en muchos casos hay quienes piensan que es un dogma de fe, el cambio climático llegó para quedarse. Y si no trabajamos todos los países para reducir nuestras emisiones, difícilmente podremos controlar este fenómeno que podría acabar con la viabilidad del planeta. Se ha trabajado mucho en México, en el entorno del medio ambiente, pero pese a que se ha logrado mucho, seguimos con graves problemas y bueno, nada más basta recordar las contingencias ambientales. La firma de este acuerdo, ¿a qué nos obliga? Nos obliga, digamos, como lo más importante es que para el año 2024 tengamos una reducción, bueno, ya un avance importante en energías limpias y también que para el año 2030 hayamos ya reducido en un 51% las emisiones de carbono y también en alrededor de un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un compromiso importante, seguramente requerirá inversiones, pero en el caso de México creo que hay dos muy buenas noticias. Una es que nosotros avanzamos ya desde el año pasado en tener una legislación de cambio climático y también en el marco de la reforma energética se avanzó mucho en la promoción de energías renovables. Se ven lejanas esas metas y también se ven que hay que trabajar mucho, hay que invertir mucho para llegar a cumplir esas metas. Sí hay que trabajar y yo creo que es un tema donde se requiere del esfuerzo de todos. Necesitamos no solamente pensar que es una tarea de gobierno, sino realmente ser muy conscientes de cómo en nuestra vida cotidiana abonamos para que se contamine o se deje de contaminar. Y eso es una responsabilidad nosotros como ciudadanos, es decir, es nuestra responsabilidad con el planeta. Por el lado del gobierno, como te comentaba Francisco, sí se ha avanzado en varios temas, ya prácticamente el 20% de la energía de nuestro país es energía limpia, es energía renovable, pero todavía falta mucho por avanzar, por supuesto. Y es algo que, insisto, que requiere de la labor de todos. Y se necesita, insisto aquí, Gabriela Cuevas, inversión. Sí, así es. Inversión pública y inversión privada. Aquí toca de los dos lados. Así es. Hay que recordar que ya la producción de energía en nuestro país es compartida, ya no es monopolio del sector público. Y, pues sí, por un lado, este es el tema de las inversiones y también en utilizarla mejor. Creo que va a tener mucho que ver en cómo tenemos mejores prácticas desde los hogares, los gobiernos, las industrias, cómo se fomentan mejores presupuestos, prácticas, subsidios, incentivos. En fin, se tiene que hacer un diseño muy integral que permita que todos caminemos en esa misma dirección. Y sobre todo recalcar, Gabriela Cuevas, que este tema de la contaminación del efecto invernadero nos afecta a todos, ¿no? Bueno, nos afecta de tal forma, Francisco, que una de cada diez muertes está relacionada con la contaminación ambiental, por decirlo de una forma genérica. Pues estamos hablando de una de cada diez muertes en el planeta, según datos del Banco Mundial. Así es. Pues, Gabi, importante, sin duda, este acuerdo. Te agradezco mucho que nos hayas regalado unos minutos para entender lo importante que es la firma de este acuerdo de París. Al revés. Muchas gracias a ti, Francisco, a tu auditorio. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Gabriela Cuevas, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.